El Perú es uno de los países más hermosos de este planeta Con su comida, sus playas, su sierra, su selva, su historia ¿Y su gente? ¿Qué te preocupes? Te apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario Estudia, sonso ¿Qué hay, YouTube? Sí, 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 el Perú es espectacular Pero tiene que ser uno de los países más cague de risa de toda Sudamérica Imagínate vivir en Suiza y perderte esta noticia Acá hay una mujer que al parecer sería cómplice de estos delincuentes Vamos a conversar con ella No, no, yo no conozco, yo no conozco a nadie Solamente que yo hago el momento porque yo, mira, yo trabajo en Huacho Y me dijo, bájate el pantalón Y yo le dije, ya está bien normal porque me dedico a esto Le dije, me bajé el pantalón ¿Quién dijo que te bajaras el pantalón? El señor, el chofer, el conductor, sí Entonces yo agarro, me bajo y luego me dice, no, mejor no, acá no Ya, no, por acá no, todavía no Entonces agarra y me dice, sácate la ropa Yo empiezo a sacarme, sácate, me dice Me empezó a sacar la zapatilla, el pantalón y el polo Me quedé, o sea, prácticamente así, ¿no? Entonces agarra y me dice, chúpame la pinga Entonces yo empecé, como que estaba bailando Entonces agarra y me dice, báilame Yo estaba como que queriéndole bailar Y ahí entonces escuché unos señores que entraron y metieron a la madre Dijeron, bájate con... Y yo me asusté, yo me asusté Realmente yo sí me asusté, agarré Perra de mierda, empezaron a insultarme Escúchame Para entenderte mejor, tú ofreces tus servicios Sí, yo le ofrecí mi servicio Yo no le ofrecí, el señor me pidió el servicio ¿Qué carajo? No necesitamos tantos detalles, señora Chúpame la pinga Y tú sabes que ese reportero se le estaba jalando Mientras la escuchaba Qué frescura para contar los acontecimientos No necesitábamos tanta información Pero ¿saben qué? Me voy conforme Me gané una historiaza Grande Perú Pero lo mejor de todo es que el reportero le pregunta si es una cariñosa Después de escuchar toda esa historia Tú ofreces tus servicios Sí Claramente lo es Y los reporteros peruanos son otra historia Son para matarlos Solo escucha esta bruta Oh, ¿y qué pasó por acá? ¿Desde Egipto ha venido, pues? ¿What? ¿Cultura Egipta? Estás en un maldito desfile peruano ¿Qué tiene? Uno se mata estudiando periodismo Y esta ni sabe dónde está parada Por eso los reporteros peruanos merecen ser trolleados Y no hay mejor trolls que los peruanos Maldita empresa Repsol ¿Por qué ha venido a hacerlos tanto daño, señores? Señor, ¿cómo está? Buenos días No sé si usted es capaz de hablar De pronto, como trabajadores, muchos no quieren hablar Sin embargo, todos somos peruanos y todos nos vemos afectados ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, maestro Que el presidente ya legalice la marihuana De verdad, maestro ¿Sabes usted lo que está hablando, señor? Sí, señor Que no puedo ¿Cómo se llama usted, señor? No le voy a decir Mire la estupidez que habla este señor Yo no le voy a decir mi nombre Que legalice la marihuana ¿Cómo? Dele un churro de crack cocaine a este señor Sí, sí, sí Claramente está trolleando Presidente, ya legalice la marihuana De verdad, maestro Pero es lo que se merecen estos reporteros Por hacer preguntas tan estúpidas Y meterse en la vida de los demás Ya nos tienen harto a todos Hasta se meten en la vida de un adicto Mira, Paco Un peine Un cúter Esto es lo que tienen en el bolsillo Una pipa de marihuana Y esto puede ser ¿Papá de qué? ¿Pipa de qué? De pasta básica, men ¿Ya? Con marihuana y etcétera, etcétera ¿Ya? Tú no te tragas, ¿no? La mierda, ¿qué tal fumón? El Perú es lo mejor Es lo mejor, concha su madre Es un espectáculo ver las noticias todas las mañanas Y te encuentras de todo Desde cariñosas Reporteros brutos Adictos al crack cocaine Y muchas, 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 muchas cosas más Hasta perros atropellando a humanos Muy buenas tardes Noticias de última hora Un mototaxista en Perú Fue atropellado por un perro Y este se dio la fuga El perro es de nacionalidad venezolana ¿What the fucking fuck? ¿En qué otro país puede pasar esto? Díganme, por favor ¿Cómo un perro va a atropellar una mototaxi de esa manera? ¿Tan mal son los vehículos peruanos? ¿Qué? De pasta básica, men Este es el colmo Por algo te digo que el Perú es uno de los países más cague de risa de toda Sudamérica Además que el peruano es súper creativo Y solo tienes que ver el último desfile militar que pasó esta semana Para ver qué tan en serio se toman las cosas los peruanos Momentos virales de las marchas por fiestas patrias en Perú 1. El dengue marchando junto con la COVID 2. El huaico de Cienejilla desfilando por fiestas patrias 3. Los enfermos de dengue desfilando junto con los médicos del Hospital Cayetano Heredia 4. El colegio ganador de Huaycán 5. El desfile del colegio Mixto de la Molina 6. La presentación del colegio CNB de Ate 7. El desfile de unos trabajadores de construcción civil En Perú nunca te aburres ¿What the fucking fuck? ¿Cómo vas a poner a desfilar al dengue y la inundación en un desfile? Y esos trabajadores les chupa todo un huevo Por favor Perú, nunca te aburras de seguir produciendo este tipo de contenido de calidad Y sí, hay muchísimos y muchísimos memes más Cada vez que me levanto me tiro un Ruffle and Mouth Por cualquier noticia que ponen en el noticiero Así que por eso vamos a ver un mashup de los mejores memes peruanos ¡Puncha el play! ¿Qué pasa causa? ¡Gaaaaa! ¡Oh! ¡Puncha tu madre! ¡Puncha tu madre! ¡Puncha tu madre! ¡Cállate! ¡Viva el Perú carajo! ¡Y felices fiestas patrias a todos en Perú! ¡Nos vemos el próximo domingo! Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Y si en este video ya a los 20.000 likes Hacemos la segunda parte de los peruanos más extremos y los memes Si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! ¡Ahora lo sabes! ¡Ahora lo sabes! ¡Ahora lo sabes! Gracias por ver el video.